¡Muy buenas compañeros! ¿Cómo estáis? Aquí CopioMasterGamer Y estamos aquí en el siguiente episodio De Pokémon Soul Silver Random Lock Y bueno, como sabéis No estoy de donde lo dejé cuando luché Contra la chica, contra esa chica, ¿vale? Estoy justamente ya en la calle Victoria Porque el vídeo No se me grabó el audio Y quería subirlo Aparte con este vídeo Y no he podido por unas cuantas razones El... Este, ¿vale? No quería luchar porque esta... Contra este no había luchado Me libre de luchar Y bueno, esto... Claro He estado leveleando los Pokémon aparte, ¿eh? Y bueno, ¿qué iba a decir? Ah, sí, no he podido su... Lo iba a editar Pero claro, el audio no se me escuchaba El... 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 Que uso yo para editar los vídeos Se me... Se me ha jodido He tenido que descargarme otro Y bueno, pues... No sé aún No sé cuando veáis este vídeo No sé si estará bien o mal Como que, bueno Esto... Vamos a usar el juez contra este Burmi Que es tipo planta, bicho, creo No sé si no me acuerdo muy bien Y ya que pues He tenido que descargarme otro Editor de vídeos Y no sé cómo funcionará No... No sé cómo A lo mejor lo voy a probar Si funciona bien, bien Si no, no Y bueno, a ver Eh... Natu Vamos a seguir con Miguel Es que contra esta no había luchado Porque, claro Estaba girando y... Y cada vez que ella giraba Pues yo andaba Y me liberé de lucha contra ella He luchado contra todos ya de la... De esta zona Capturé un Hitmonlee Que lo llamé... Ay, no me acuerdo Eh... Fabio Creo que era Fabio No sé si lo llamé ¿Así Fabio? Y bueno, vamos a ver Si vamos a usar el tinieblas A ver si le quita más Que lascuas Agilidad Se sube más la velocidad Pero no me hace poder Que mi Miguel es más rápido No sé cuánto es más rápido Lo sabía Natapluma Me baja el ataque Si me bajo mucho el ataque Pero da igual El tinieblas Se va... Me va a debilitar Ahí estamos Y bueno pues Ya estoy aquí Ya he vuelto de las vacaciones Con ganas y todo eso Eh... Bueno Volví ayer Ayer volví Cuando veáis este vídeo Para vosotros se irá Sábado o domingo Y yo volví El miércoles No sé Lo habré subido Sábado o domingo No sé Si estáis viendo Este episodio Antes o después No sé Lo habré subido Sábado o domingo Y si lo estáis viendo El lunes Otro día No siento mucho Pero Me está No sé Si cómo irá el editor Este para grabar Bueno Vamos a seguir Y Sí Ahora sí Vale Curaos Los ponemos Entrando a la casa ¿Verdad? Sí Hoy nos disponemos A hacer La calle Victoria Solo pueden pasar Los entrenadores Que le muestren Su maldita O las 8 de medalla De las de Yoto Le ruego que pase Por favor Gracias Como sabéis Por aquí se va A la Montaña plateada Creo No me acuerdo muy bien Este es el que voy a llevar Monte plateado Ahí Hay habitantes Pokémon demasiado fuertes Tú todavía no eres No estás preparado Sería mejor Que lo de Dejaras de correr Y luego aquí Es Canto ¿Qué ocurre? Por aquí se va Canto Pero desde este momento Este camino Está bloqueado No sabemos el por qué Está bloqueado Pero está Bloqueado Y entramos ya A la calle Victoria Vámonos Pues creo que Meo fuerza Nos da O sí Sí Tengo Meo fuerza En Aurelio Vámonos Pero Aurelio Le puse dos Le puse dos La primera vez Vale Gracias Y Vamos allá No sé Tengo repelentes Creo que compré Repelentes Para esta ocasión Pero claro También tenés el primer Pokémon de esta ruta Como que bueno Como que Primera Primer Pokémon De esta ruta Del Nombre Nombre Caramba Ataque rápido Bueno Es tipo hierba Agua Tres golpes Bueno Vamos a usar una bolsa A ver si lo capturamos Directo Y A ver si lo capturamos Directo Y no hace falta Usar más Ataque Bueno Va Sigue atacando Y va Y ha usado Ataque rápido Vamos a usar No Cambiarnos Vamos a usar otra vez Caramba No Vale Esta vez Ataco yo Antes Seguramente Se va Por algo A ver Entonces Que no sé Yo qué Pensar No lo sé Mientras que no No sé Un tipo Tipo Agua De momento Vaya Cinco Vezes Rencor Vale La he reducido A cuatro veces El caramba Si lo vuelvo a usar Claro Uno Dos Tres Ahí está Capturado El hombre Y vamos a ponerle Mote A este hombre Del De este Vamos a ver Vale Y el Número Secretar Se llamará Quique Raigosa O lo voy a llamar Raigosa Porque no O Quique Pero Quique Es un Un Supuestamente Quique Se escribe así Con La Cal La Rosa Con Esta Pero Él La Tiene Con Esta Como Que Vale No sé A mi me habré dicho una gilipollas Pero Estúpida Llebre Vale Vale No sé si habré dicho una gilipollas Pero Así que Voy a hacer el nombre de suscriptor puesto Enhorabuena Al Suscriptor Y Vamos a ver Bolsa Y vamos a ver Si a usar Ya los Repelentes Que compré 12 Un Max Repelentes Para Librarnos De no pelear Con la gente De no pelear Con los Pokémon Porque Madre mía Una Poción ¿Una Poción? ¿En serio? ¿Una Poción? ¿Una No? Really Nigga Por aquí no voy a poder bajar Seguimos que tengo que bajar por aquí Para hacer Esto y Esto y Tadada Pura total Bueno Pura total No Pura total Pura total No Pura total Y hablo con Typlosion Porque Yo no Por aquí Es Bajadita Vamos a ver Si por aquí Vale Movemos Esto por aquí Tututututu Vale Pues no había que mover este por aquí Si Hay que mover Uno por allá Por aquí Por aquí Por aquí Y un Max Revivir Que no me sirve para nada No me sirve para nada El Max Revivir En serio No sé por qué dan más ¿Por qué me dais Max Revivir? Como que haya que usar el destillo Lo siento mucho Pero no lo tengo El repelante ha dejado Debería haber comprado más repelentes Porque en el episodio Donde yo compré repelentes Máximos Un montón No sé dónde voy Hay una escalera No sé dónde Pero bueno Por aquí Seguramente hay que bajar No sé Empujamos una vez Me llama mi madre En serio En serio Reestaurar todo Vámonos Reestaurar toditos Ya vemos Y vamos a ver por aquí Por aquí Hay caídita Vamos a subir por aquí Sin Carlos ¿Hemos llegado? ¿En serio? Ya hemos llegado No puede ser No sé No me jodas Es que tengo que elegir O sea Con este No lo he reído Un más pepe Bueno Un más pepe Subimos por aquí Ahí estamos Vamos a ver que Po aquí Po acá Po acá No lo joditas Vamos a romper estas rocas, quiero coger eso, tengamos suerte de que no salga ningún Pokémon, vale, ya sabéis que por las rocas también sale un Pokémon rompiendo rocas, al menos Yodou, si te parece un Yodou por romper una roca y eso, el random lock se ha rozado inmediatamente, ahí conseguimos fuego, fue a todos, que es, bueno, un juego, va a todo, y, pues bueno, eh, no. Bueno, hola, puta, ¿cómo estás? ¿Vas a participar en la liga Pokémon? Creo que estamos muy cerca de la salida de la que hay victoria, pero ¿te has dado cuenta de por qué aquí no hay ni un salón de nada? Pues si te digo la verdad, no, me gustaría saberlo. ¡Bah! ¡Sontas unos inútiles! Si tú has conseguido llegar hasta aquí, no debes de ser tan patético, como ellos, pero no irás mucho más lejos. Ah, a lo mejor la calle Victoria eran los otros. Por eso aquí no había ninguno. Puede ser, puede ser. ¡Prepárate, porque pienso hacerte pedazos aquí ahora mismo! Pues, ¿qué me mete, puta? Se revienta el horde. Bueno, pues ahí estamos. Y saca al Fortress. Vamos a hacerle un... Tierra Viva. Vemos pa' arribarlo. No le ha quitado una puta mierda, pero le ha bajado la defensa especial. Hidrobomba. Adrián, sal, por favor. Me ha asustado. No digo nada. Me ha asustado. Me ha asustado al ver ese hidrobomba. En serio, pero me ha asustado un montón. Ha sido pedido. Hidrobomba. Mi corazón se ha parado. Pero en fin. Vale, esfuerzo. Espera. Adri... Adri... Cascada más rápido. Cascada más rápido. Adri... ¡Uy, Adri! ¡Uy, Adri! ¡Ay, Adrián! Hay posesión. Mi corazón. ¿Esfuerzo? Cada vez que queda poco PS... No sé hablar. PS le quita una barbaridad. ¡Dios mío! Vale, Gatul. Salimos otra vez. Es un Clefa. ¿Vale? Un Clefa. Dale una garra de dragón. Un PS... ¿Onda, pero no en serio? ¿En serio, Clefa? ¿En serio? Cuando crucé a ver el episodio anterior. Que vosotros no lo habéis visto, claro. Eh... Justitamente... Vale, justitamente... Todos los Pokémon serían Onda Trueno. Y mi Gatul, cada dos por tres, se paralizaba. Me curaba. En la casa esa. ¡Pum! Paralizado. ¡Bien! Me iba a curar otra vez. ¡Pum! Paralizado. Oye... ¿Qué tenéis con la Gatul? Ah, Bobbuffet. Bueno, Bobbuffet... Vamos a usar el carro de dragón. Que sepáis que... Bobbuffet, en realidad, es el... La azul, ¿vale? No es el Pokémon. Es la cola. La cola es el Pokémon. Bobbuffet es un muñeco. Supuestamente. Es lo que dijeron algunos chicos del anime de Pokémon, ¿vale? Gente que ha visto el anime de Pokémon dice que Bobbuffet... Realmente la cola es el Pokémon. Y... Lo otro es un muñeco. Sigo pensando que Bobbuffet es lo azul y la cola es una cola normal. Vale, comienzo. A no ser que sea como el Pokémon este de Sol y Luna. El... No me acuerdo. El que tiene forma de Pikachu. Que es un fantasma. Creo que es ese. ¿Qué? Como si fuera igual. Vale, Trampins. 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 Tipo, bicho, bicho, agua. Digo, bicho, tierra. Es como el Miguel. Porque mismo... Debo hacerle pulpo... cañones. Pulpo cañones. El... Bueno... La que tal o algo. Le baja la defensa. No, la precisión. Metronomo. Hay metronomo. Hay metronomo. Si os digo Que habían pensado en autodestrucción Con metrónomo, me creeríais, ¿no? Porque si os digo la verdad Ha sido ver que ponía Terremoto Y digo Que este Va a usar autodestrucción Este va a usar Autodestrucción, sí o sí Vosotros, ¿por qué no me estáis pidiendo la cara? Porque nunca lo hago No tengo cámara para hacerlo 2.0 ¿Vale? Pero Tengo Unos cojoncillos en la cara Siempre que veo el S El metrónomo o cualquier otra cosa ¿Y por qué no te mueres ya? Por favor Que el Pokémon Llamado Aurelio Salga y le haga surf Por favor Está usando todo el rato Lo mismo Y quiero que lo debilite Con un surf Gracias A ver si Aurelio se lo carga Porque me cago en el Trampi Es el típico Pokémon Hijo de puta Que le toca las pelotas Ahí Sintesis Pues es como un metapop Pero usando sintesis Antes de fortaleza Sintesis 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 Saca MOL3 ¿Qué pasa MOL3? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me negro Vamos al surf Se sube el ataque Y la defensa No me acuerdo El ataque especial Y la defensa especial Surf Lo cargas Eres Está a favor de agua No deja un pete Ahora me veo Que tiene también Sintesis Y yo Lo de Sintesis Es que le hice Para una hostia ¿Verdad? Porque la gente Porque en serio ¿Para qué usáis Sintesis Sabiendo que igualmente Vais a morir algún día? Vale Eh Quagsai Tipo Agua-Tierra Eh Vamos a sacar Suari Y vale Aquí es Quagsai Hmm Ya veo que Si hay Gracias a alguien Porque es lo tuyo Vale Danza pétalo Este Quagsai Debería estar Debilitado Gracias a Danza pétalo Ahí estamos Debilitado El Quagsai Y se acabó ¿No? Dime que se ha acabado Ya porque ya creo Que voy a llegar A la liga Y si puede ser Voy a hacer Dos episodios No Tres episodios De la liga Pokémon Sería dos Contra los dos primeros El segundo El primer vídeo Contra los dos Primeros Del alto mando El segundo Contra los otros Dos Alto mando Y el tercero Contra Lance Que Lance Va a ser Súper 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 Delicito Vale Y te aplastaré Bueno Estaba diciendo Que la próxima vez Me vencerá Que la próxima Que Y que me aplastará Con Con todo su poder Hasta entonces Seguir entrenando Pues vale No vas a entrenar A la liga Me parece bien Y bueno Me llaman Mi madre Déjame de llamar Ya sé que me hagan Lo voy Y me seta A Neil Pues bueno Vamos a curar Vamos a curar Y mañana Vale Mañana Bueno Cuando pueda subirlo El vídeo Este Vale Tendremos Los Pokémon Ya al nivel 55 Por lo menos Ahí 55 Y vale Ultra Boss No Yo quiero Restaurar Todo Vamos a comprar Vamos a comprar Unos 22 10 móviles No lo sé Tenemos 22 Compramos Hiperpunciones También Ya sabéis Que ya estamos En la liga Pokémon Te podemos Comprar Y no sé Si me dará Para restaurar Todos Para restaurar Todos 5 Tengo poco Voy a vender Cosas Por ejemplo La temía La pepita Es lo mismo Vale Si es un Pokémon Que la lleve Lucha En un combate Duplica La ganancia Vale No El día de El fragmento De hielo Que repela El calor Y fortalece Los movimientos De tipo hielo Eso No tengo ninguno Pañuelos De cacete De pañuelos De monedas Movimientos De tipo normal De veces De parte Vale Nada Esto es de tipo Planta Nada El lazo Destino Un hilo largo Y un delgado De color rojo Que transmite El enamoramiento De un Pokémon Que lo lleva A su hermano No me va a servir Para nada Como que lo vendo Vale ¿Qué más vendo? Voy a vender La poción Que la quiero Lo estoy haciendo Porque ya Que ya Estoy haciendo esto Vale El Smash PP Vale Voy a vender También El revivir Porque no lo voy a Revivir No El ETH Me lo voy a tirar Este es el máximo También Antiquemar No Podencia Lo eliminamos Y necesitamos También Los máximos Revivir Porque no es el De panay Ya lo he dicho Y vamos a comprar Cura totales Con 20 De 29 Tendremos suficiente Vamos a hacer Inventario De las pociones Vale Tenemos 29 22 Desargo También De los PP De todo De esto Vale Vale Y vamos a comprar Lo que queda Con restaurar Todos Cuando puedo Restaurar Todos Dos Y dos No hay uno Poder No hay una vez Mira Vamos a comprar No hay uno He vendido Todo Porque ya sabéis Que tengo Muchos Ultra Balls Habéis visto Que tengo Muchos Ultra Balls Y lo he vendido Todo Para esto Para Tenerlo Todo 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 Ahí está El pavo Para entrar Y no sé Donde está El comerciante Porque claro Mi madre Si me está llamando ¿Por qué Si será eso? Vale Pues Vamos a dejarlo Por aquí Chavales Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Ya sabéis que podéis Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Compartir el vídeo Con vuestros amigos Ya sabéis que el reto De likes son Como siempre Cinco O diez No Nada más Y También Bueno Aunque sea esto Vale Melar Es un chico Para que No lo conozco No lo conozco desde mucho Va a empezar también En YouTube Y bueno Ya os dejaré Como se veis El canal de Adrián El de Adrián Y aparte os dejaré Este canal El del otro Que también Os dejaré en la descripción Por si queréis pasar También sube Minecraft No sé si subiera Pokémon No sé que de momento Sube Minecraft Nada más Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la siguiente Hasta otra ¡Woohoo!